Hola mis amigos, voy a presentarles mi pequeñísima colección de cortaplumas suizas, o como se conocen comúnmente como navajas de bolsillo, las cuales siempre me brindan soluciones ante cualquier necesidad cotidiana gracias a sus diseños y construcción excelentes. Además, las voy a comparar con tres navajas de distintos fabricantes. Hola mis amigos, voy a mostrarles mi pequeña colección de cortaplumas de cortaplumas suizas, también conocidas como SAC, cortaplumas de armada suizas. Todas ellas son una ayuda real para mi casa o cualquier lugar donde me quedo, gracias a sus grandes diseños y las excelentes construcciones. Además, las voy a comparar con tres cortas de cortaplumas de otros fabricantes. Esta es una Wenger Commander, la compré hace casi tres años y al día de hoy me sigue brindando resultados muy positivos. Su hoja no posee la letra W ni el nombre Wenger sobre el ricaso derecho, tampoco la palabra patent en su destapador. Sí se observa la palabra Wenger en relieve sobre su cacha izquierda y el emblema de Wenger con la cruz suiza dentro de un fondo más rojo que el de sus cachas. Posee dos virtudes, su punzón sin filo ideal para desatar nudos y amarres y su magnífico brelatas el cual supera al de Victorinox. Algo más, la Commander suele conocerse también como Classic 11. Este es un Wenger Commander, también conocido por los coleccionistas como Classic 11. He compré este modelo tres años hace en un mercado libre, pero no tenemos uso. Esta belleza es muy útil para mí, y su abierta es realmente mejor que el de Victorinox de la misma herramienta. ¡Bien! No tiene la letra W ni el nombre de Wenger en el derecho derecho derecho. No patent word en el bottle opener, el Wenger World Rized on the left grip scale, y el insignia red bottom es más bright than the scale's color. Características, features, hoja grande de 64 milímetros de longitud, large blade of 64 milímetros of length, lima mediana para uñas con punta para limpiarlas, nail medium file with rounded cleaner tip, destapador con destornillador plano grande y pelacables. Bottle opener with large flat screwdriver and wire stripper. Abre latas con punta aguda. Ken opener with sharpened point. Sacacorchos, core screw, punzón sin ojal, all with no hole, escarbadientes, toothpick, pinzas, tweezers, anillo para llaves, key ring, marcas de la hoja sobre ricaso izquierdo, blade marks on left ricaso, Wenger, Delemont, Switzerland, stainless y ballesta, and crossbow. Esta es una Wenger Snipe Zebra, de principios de los 90, idéntica a la Wenger Commander pero con las diferencias del motivo en sus cachas, la lima para uñas hacia el lado de adentro, la W y el nombre Wenger en el ricaso derecho de su hoja, la argolla que recibe el anillo para llaves con bordes gruesos y sin anillo, hay viejas publicaciones en la web donde muestran a las cebras sin anillo, el emblema Wenger y el nombre Snipe pintados en las cachas, y además su dueño o dueña original labró su nombre etatsúgico sobre la cacha derecha. Aunque la Snipe Zebra está discontinuada, es un gran modelo para coleccionar. This Wenger Snipe Zebra was designed and manufactured at the early 90's. It seems like the commander, but with several differences. Attractive striped scales, Snipe file looks for inside, W letter and Wenger name appeared on right ricaso, a hoop with thick edges but no key ring. There are old commercials in wet net showing the Snipe Zebras with no ring. Wenger insignia and Snipe Knight painted on the scales, and at last its original owner stamped his her name etatsúgico on the right scale. Although the Snipe Zebra is a retired model, it has the same virtue like the commander, and moreover, it is an attractive pattern to collect. Marcas de la hoja en ricaso de izquierdo, blade marks on left ricaso, Wenger, Delemont, Switzerland stainless, y una ballesta, and a crossbow. Sobre el ricaso derecho, on right ricaso, la letra W, the letter W, el nombre and the name Wenger, y la palabra patent en su destapador, and the word patent in the bottle opener. Ambas Snipe Zebra y Commander poseen dos compartimientos y pesan 53 gramos. Both Snipe Zebra and Commander have two layers, and their weights are 53 grams. Esta Wenger Lumberjack de dos compartimientos es un regalo de mi gran amigo, Fernando del corazón de Jesús García, y es ideal para las actividades al aire libre o para cualquier tipo de campamento. Su extraño destapador viene con la palabra patent. No posee pinzas ni escarbadientes, pero sí tiene una poderosa sierra de dientes afilados similar a la de la Victorinox Guzman. Ah, y es la única de mi colección que tiene su cajita original y en muy buenas condiciones. Muchas gracias, Fernie, por tu gran regalo. Este Wenger Lumberjack fue un regalo de mi mejor amigo, Fernando del corazón de Jesús García. Este 2-layers pocket knife es uno de los mejores para cualquier actividad de camping o de outdoor, gracias a su poderosa y fuerte silla, similar a mi Victorinox Guzman. No tiene tupeques, no tweezers. El abuelo extraño con el patente del mundo es muy útil. Y este modelo tiene la cajita original en muy buena condición. Fernie, muchas gracias por tu gran regalo. Características, features. Hoja grande de 64 milímetros de longitud. Large blade of 64 milímetros of slange. Destapador con destornillador plano grande y pelacables. Bottle opener with large flat screwdriver and wide stripper. Sierra para madera. Wood saw. Sacacorchos. Curse crew. Anillo para llaves. Key ring. Marcas en la hoja sobre ricaso izquierdo. Blade marks on left ricaso. Bengard. Delemon. Switzerland. Stalens. Y una ballesta. And a crossbow. Ricaso derecho. Right ricaso. La letra W. The letter W. El nombre. The name. Bengard. Y la palabra patent en destapador. And the word patent in bottle opener. Delemon. Delemon. Y la Philadelphia. Delemon. rafia. Sat quan. Punto hemen. Lascent enずine. Lascent en negro. Los miliar. Lascent en azul. Los miliar. Los miliar. Delemon. Delemonar. Plane. Chicas. Gracias. Y aquí paso a mostrarles tres navajas de diferentes diseños y fabricantes. Ok, I'll show you three folding knives of different designs and manufacturers. Esta multiherramientas, Dachemmesser en alemán, fue fabricada en Alemania por Miltec, una división de Sturm, para la Bundeswehr. Es una cortapluma de 108 milímetros. Además, fueron varias empresas de distintos países las que las fabricaron sin alterar su diseño. Ejemplo, Miltec, Victorinox, Eitor, CCM, Robert Klaas, Herberts, etc. Sus cachas son de nylon verde oliva con sagrinado romboidal y la del lado izquierdo posee el águila germana de la Bundeswehr. This multitude in German Tachemmesser was manufactured in Germany only for the Bundeswehr, by Miltec, a división de Sturm. Es una cortapluma de 108 milímetros. Hay varios cortes de cortes de cortes de diferentes países que fabricaron este diseño sin cambios. Ejemplo, Miltec, Victorinox, Eitor, CCM, Robert Klaas, Herberts, etc. Es una corta de nylon verde oliva verde. And the left scale has the Bundeswehr German Eagle. Características, features. Hoja grande de 85 milímetros. Large blade of 85 milímetros. Sierra para madera con destapador, destornillador plano y lima para uñas. Good saw with bottle opener, flat screwdriver and nail file. Sacacorchos con cinco vueltas. Corscrib with five spiral turns. Punzón sin ojal. All with no hole. Orificio a través de sus cachas para pasar un cordel. Hole through scales to pass a curve. Marcas de la hoja sobre ricasso izquierdo. Blade marks on left ricasso. Miltec, Weiss, Sturm, Germany, Einox. Este navaja táctica Colt M4K es otro gran regalo de mi mejor amigo, Fernando del Corazón de Jesús García, orientada para la defensa y ataque con la ventaja de un sistema de bloqueo de la hoja y apertura con una sola mano. Diseñada por el famoso artesano cuchillero Fred Carter, exclusivamente para Colt, y fabricada a mano en Taiwán. Hoja de acero inoxidable 440, endurecida con el tratamiento Cryo Edge. Sus cachas de aluminio aeronáutico son livianas y ergonómicas. Posee apertura fácil con una sola mano y cierra oprimiendo el botón colocado en la derecha izquierda. Además, es perfecta para transportarla entre las ropas. Una vez más, muchas gracias, Fernie, por este regalo tan digno. Este es un Colt M4K, un cuchillo de cuchillo con un sistema de bloqueo de bloqueo. Y este es otro regalo de mi mejor amigo, Fernando del Corazón de Jesús García. Es excelente para la defensa personal y ataque. Gracias a su sistema de mano abierta y el bloqueo de bloqueo de bloqueo de bloqueo de bloqueo. La hoja grande de 85mm de longitud. Large blade with 85mm of length. Medida en forma cerrada, 115mm. Closed size, 115mm. Posee funda de nylon. It has nylon sheet. Esta Kerambit Extreme Operations, fabricada por Smith & Wesson, es una navaja táctica ideal para conocer las virtudes y contras de este tipo de armas. Su ergonómica empuñadura se adapta a cualquier mano, aunque es un poco pesada y voluminosa para ocultarla entre las vestimentas. Su apertura con una sola mano es suave y rápida. Pueden graduar su acción ajustando el tornillo grande de su cacha izquierda. Su hoja de acero al carbono tiene una cobertura contra la oxidación y su filo y punta son geniales. Mi consejo, compren una y la disfrutarán. ¿Puedes necesitar un Kerambit, cheap, affordable y ready for intuitive use? Este Smith & Wesson Extreme Operations puede ser tu siguiente purchase. ¿Es perfecto? No. Pero es gratis para saber los pros y cons de este tipo de armas. Su diseño ergonómico es muy agradable, aunque es muy grueso y grueso para llevarlo a la espalda. El modo de una mano abierta es lento y rápida. Puedes modificar la acción ajustando el V-Left Scali Screw. La cadena de carbono con la cadena de carbono tiene una pinta de cubierta para protegerla contra la oxidación. Hoja grande de 80 mm de longitud. La cadena de 80 mm de longitud. Medida en forma cerrada 130 mm. Closet size 130 mm. Sin funda, no shit. Sincronización Andrea O'Connor. Gracias por ver el video.